Hola amigas, ¿qué tal estáis? Bienvenidas a Chincharreviña un jueves más. Hoy os muestro una selección de 10 artículos que se pueden convertir en la base de nuestros armarios durante todo el verano. Y al tratarse de prendas básicas vamos a poderlas llevar tanto solas o acompañando otras que tengamos en nuestro armario sin que parezca que estamos repitiendo. Y al tener colores neutros vamos a poder combinarlas a la perfección con cualquier otra pieza que tengamos en el guardarropa. Y precisamente esto de los colores es un concepto que todavía no queda suficientemente claro por lo que me soléis decir en los comentarios. Siempre que hablamos de básicos hablamos de colores neutros. Un top como este tiene un diseño que nunca pasa de moda, que no llama la atención, lo hemos usado años anteriores y lo vamos a seguir usando por muchísimos años más. Por lo que cumple la cualidad de tener un patrón básico, un diseño básico. Pero al no tener un color neutro no se puede hablar de él como básico fondo de armario, básico de temporada. Porque va a dejar de cumplir la cualidad principal que deben tener todas estas prendas que os voy a presentar hoy. Que es la de ser combinables con cualquier otro color, ya sea neutro o no. Y la primera prenda que no nos puede faltar en un armario básico de verano es un vestido blanco. Ay no, yo no me pongo blanco que a mí no me queda bien y aumenta visualmente mi volumen o simplemente es un color que no me favorece. Pues no lo añado. Base, base clarito, blanco roto, hay muchísimas opciones que pueden servir como sustituto. Un celeste, a ver, un verde kaki, un negro, el que quieras. Lo de tener un color clarito es simplemente por ubicarlo en el verano. Mi elección es un vestido camisero blanco. Este en particular es del año pasado, de la colección que Joana Ortiz hizo en colaboración con H&M. Pero vais a encontrar opciones parecidas en cualquier tienda porque se trata de eso, precisamente de un básico que nunca deja de estar de moda. En Zara tenemos esta opción en base, blanco roto, para aquellas que huyen un poquito del blanco. Y en H&M encontramos otra sin mangas, porque ahí sí que son los que están mangas. No se pueden llevar en verano por el calor que hacen. Y eso me lleva a puntualizar esto del clima. Estos son solo ideas, ¿eh? Si tu clima en verano es más frío de las prendas que voy a presentar o más cálido de las prendas que voy a presentar, adaptalas. A mí me gusta mucho este estilo porque es muy versátil. Lo puedes llevar suelto, lo puedes llevar con cinturón, lo puedes llevar como una camisola encima de un pantalón, abierto con un bañador. Pero si este diseño no es el que a ti te llena o es el que a ti te favorece, hay un patrón que es el que tiene en forma en A. Es aquel con el que vas a lo seguro. Va a favorecer prácticamente a todos los tipos de cuerpo. Aquí estamos viendo dos opciones, una en largo midi y otra en largo mini, pero tienen la misma forma. La forma trapecio, la forma en A. Este de aquí es de Esfera, de este año, en la cajita de información os dejaré el enlace. Y este de aquí es de Shane, del año pasado. A mí me queda muy corto, así que lo uso solo para estar en casa. Pero si eres un poco más bajita te puede quedar ideal, puede ser tu vestidito del verano. Tiene un tejido muy fresquito y el año pasado era el típico que lo amaba y me lo volví a colocar. Este tipo de vestidos son un lienzo en blanco, nunca mejor dicho. Mirad a la prima Úrsula, que también la he vestido de blanco para la ocasión. Pues monísima que está ella. Mira, el segundo básico de verano es un chaleco sastre. Todas las que me conocéis sabéis que para mí un traje sastre es fundamental en cualquier época del año. En verano por el calor estamos un poquito más limitadas para usarlo, pero para eso han nacido este tipo de chalecos. Y vuelvo a repetir que si tú a este tipo de prendas no le vas a sacar partido, es absurdo que lo añadas a tu guardarropa. Pero sí te tengo que decir que cuando me ha surgido cualquier cosita para ir un poquito más arreglada durante el verano, siempre he echado a mano del chaleco. Dependiendo de la forma que tenga podrás usarlo encima de un vestido de tirantes, con una falda o con un pantalón. Vamos a encontrar chalecos de todas las clases, de todos los colores. Uno parecidísimo a este en Zara. No tiene por qué ser beige. Podéis añadir uno negro que os va a sacar de muchísimos apuros si sois fans de este color, yo lo soy desde luego. O color camel. Este por ejemplo que es de torbellino de lunares, es muy fresquito, no está forrado por dentro. Con cinturón para ajustar a la cintura, tiene un patrón parecido al de una sahariana, pero sin mangas. Que eres bajita y que no te ves con esas prendas tan largas. Un chalecosastre más cortito que está también súper en tendencia. Este, combinado con unos pantalones del mismo color, tiene un puntazo. Es más, a diferencia de los otros que os he presentado, se puede llevar perfectamente sin tener que llevar nada debajo. Solo como pieza única, incluso cuando haga un poquito más fresquito con un blazer encima. De lo que se trata es de añadir piezas a nuestro armario que nos sirvan lo máximo posible y nos combinen lo máximo posible. Por eso siempre insisto en que todo lo que sea fondo de armario o básicos de temporada que añadís a vuestro armario, tienen que ser piezas que se adapten a vosotras. Porque las que yo os estoy presentando son las que por mi experiencia mejor funcionan o bajo mi opinión, pero no tienen por qué ser las mismas que te funcionen a ti. Aunque partáis de la base que yo os presento, dedicad un poquito de tiempo a estudiar esta cuestión. En muchos casos se os van a ocurrir otras que no he presentado hoy aquí, pero seguro que a esas serán a las que más partido les vas a sacar. En tercer lugar os voy a mostrar una que estoy segura que prácticamente todas vosotras ya tenéis en vuestro armario, que es una camisa o una camisola o un blusón de lino, que eres bajita. Y todas las prendas anchas tipo blusón o tipo Versailles, que no te ves con ellas, que no te gustan. Una camisa de este tipo, una camisa más cortita, que no aporta nada de volumen, que están más rellenita y que a ti te gusta usar cosas que tapen. Pues una más larguita, tipo blusón o tipo camisola, esta tiene ya muchísimos años, es de prenatal. Me la compré embarazada. Y aquí está la prueba de que un básico de verano nunca pasa de moda y nunca se deja de usar. Pero en contra de todo el recorrido que tengo ya en mis vídeos, no voy a elegir una camisa blanca. Parece increíble que yo no elija el blanco. Pues voy a elegir una de rayas blancas y celeste. Es una incorporación muy reciente de mi guardarropa. Pero con el poquito tiempo que lleva conmigo, ya me ha demostrado que es el típico básico de verano que voy a tener año tras año y tras año. Tiene el acabado, efecto lino. Y sí que os digo que vienen grandecitas. Compraos una talla menos, yo llevo una talla menos de la mía habitual. Puedes usarlas por dentro con cualquier pantalón. Una sandalia mona de tacón y ya estás arreglada con un pantalón más bien ajustado. En el caso de que sean oversize y anchotas, para no incumplir la regla de la proporción. Pero este tipo de aquí, ya os he hecho muchas veces propuestas con ella y pantalones anchos. Con una sandalia plana, tu collar largo o tus pendientacos. Eso tiene un rollazo, ¿eh? Y aunque las camisetas básicas de algodón, de manguita corta, son piezas clave dentro de nuestros fondos de armario que usamos todo el año, cada estación tiene las suyas específicas. Hace nada, creo que en primavera o en otoño añadimos las camisetas de algodón de manga larga y ahora toca el turno a las camisetas de tirantes o sin mangas. Tener tres o cuatro en los colores clave. En blanco, en negro, en beige, en celeste. Este color, que en un principio puede parecer como algo apagado, incluso otoñal, es uno de los colores que mejor combinan en verano con el blanco, con el beige, con un caramelo. A mí otra camiseta que no me puede faltar nunca es la de estilo navy. Ya sabéis que en todos los vídeos de básicos de temporada, sea de la estación que sea, hemos añadido una pieza con este estampado. Estaréis diciendo, y muy bien dicho, que las camisetas con hombreras que os estoy enseñando aquí ahora mismo no son un básico, son tendencia. Sí, es cierto, la hombrera es la tendencia, pero la camiseta es una camiseta básica. El día que no se lleve la hombrera, se la quitas y punto pelota. En cuanto a las camisetas de tirantes, lo único que tengo que deciros es lo que ya os he dicho en anteriores ocasiones que deberíais buscar, aquellas que tengan tirante ancho para que nos tapen lo máximo posible esta zona de aquí y que tengan forma evasé como esta, ajustadita en el pecho y mirad cómo va ensanchando. A ver, lo de buscar esta forma en las camisetas es sólo para aquellas que quieran disimular barriguita y no quieren que se le pegue al estómago ni a esta zona de aquí, ¿eh? Decidme, ¿hay por ahí alguna listilla que ya está diciendo Prima, ¿dónde está tu uniforme de verano? Que ya sabes que en cada estación tiene un uniforme. Ese outfit del que tiro siempre cuando no sé qué ponerme, cuando voy a estar en casa, cuando no voy a hacer nada especial. Yo lo tengo clarísimo y este año más aún. Para mí, mis pantalones cortos vaqueros. En blanco, en negro, en denim. Con una camiseta, con una blusita, con un jersey finito de punto, con una chaqueta, con un blazer. Este es mi uniforme de verano. Sé que los pantalones cortos vaqueros no es una prenda que sea del gusto de todas vosotras. La razón principal que me dais siempre es porque no queréis enseñar vuestras piernas, con las cosas tan cortitas no os sentís cómodas. Me decís aquello de, es que a mí no me pega por la edad. Y a lo mejor tiene la muchacha 40 años y ya está diciendo que no le pega por la edad. En fin, eso es otro tema que tendremos que abarcar en vídeos posteriores porque me tenéis contenta. Me tenéis contenta con lo de la edad. ¿No tenéis suficiente ya con lo que os dice la gente como para que seáis vosotras mismas las que os pongáis límites y trabas? ¿No tenéis suficiente? Ojo, que yo soy la primera que tiene un sentido del ridículo impresionante. Y nunca aconsejaría a nadie que se vistiera de una manera o se pusiera una prenda con la que no está bien o con la que ella no se siente cómoda. Si esas son tus razones para no usarlas, me parece genial. ¿Pero que sea por una creencia social? Ahí no, ¿eh? El caso es que si estás ahí entre Pinto y Valdemoro y tienes dudas de si usar este tipo de pantalones o no, este año estás de suerte. Porque vuelven las bermudas que llevamos en los años 90, las bermudas rectas, larguitas. De hecho en Zara encontramos unas con este mismo nombre, con el nombre de las bermudas de los 90. O las elegidas por mí, que son de Chincharrabeña Shop por 22 euros y estoy encantada con ellas. Y la prenda que os voy a presentar a continuación es otra que puede que nos encaje a muchas de vosotras, pero no puedo dejar de introducirla en el vídeo de Básicos de Verano porque para mí lo es. Los pantalones culot. Da igual el color que cojas, el que más se adapte a tu estilo, a tu tipo de cuerpo. Sabéis que cuando decimos la palabra culot no nos estamos refiriendo a un patrón, nos estamos refiriendo a una largura de pantalón. ¿Que un pantalón sastre como este no es tu estilo? Pues unos jeans, unos pantalones vaqueros tipo culot. No es una pieza que podamos usar tan solo en verano. Aquí hago un guiño a todas mis amigas del hemisferio sur que están ahora mismo entrando en el invierno. Podéis usarlo con botas. Si eres bajita y normalmente con este tipo de pantalones no te ves bien porque te acorta, en invierno cuando tú te pongas una bota de caña alta del mismo color del pantalón te va a estilizar y vas a parecer más alta. O por lo menos no te va a cortar. Estos son de Zara del año pasado, ahora en la web hay otros que por lo que he estado viendo parecen ser que son exactamente los mismos. Yo estoy muy contenta con ellos. Queda muy bien. El tejido me encanta. Para mí tienen un inconveniente, por llamarlo así, que es que no tienen bolsillos. No sé por qué me está pasando cada vez más. Necesito bolsillos en las prendas. Yo no sé si es una manía mía porque después yo no me guardo nada ahí. Me sirven solo para meter la mano. En fin, que para las que les pase lo mismo, aquí os dejo la opción de Chincha Ravinha Shop por 27 euros y con bolsillos. No os dejéis engañar por la propuesta que os he hecho, que es una idea subidita de nivel. Y penséis que estos pantalones solamente sirven para ir así arreglada, ¿eh? Yo he dado esta idea para que en el vídeo haya un poquito de todo, pero con una camiseta básica. Con cualquiera de las camisetas que acabamos de incluir en nuestros básicos de verano o cualquier parte de arriba, los podríamos usar y quedarían monísimos. Y la prenda número 7 que vamos a añadir es otra que ya prácticamente tenemos todas. La batita de verano, esta no. Esta de nuestras abuelas no. Pero sí una un poquito más evolucionada, una adaptada al tiempo que estamos viviendo. Tener uno o dos vestiditos tipo batita, sueltos, fresquitos, es un imprescindible en verano. Aunque no sean listos, aunque tengan estampados, si tienen colores neutros, como los que estamos viendo ahora mismo, mejor que mejor. Porque menos van a llamar la atención y porque menos te vas a cansar de ellos. Elige la forma que mejor se adapta a tu tipo de cuerpo. El de rayos de tirantes con la botonadura delante va a quedar fenomenal a todas las chicas que tienen cuerpo de triángulo opera. La de cuadros grises, ideal para todas las chicas que tienen mucha barriguita y quieren disimularla. O no les gusta verse apretada esa zona, un gran escote. Y exactamente igual pasa con el otro, con el beige tostado que tiene las cenefas con avalorios. Va a disimular mucho la barriguita. De hecho, estos dos me los compré estando embarazada. No recuerdo de quién. Bueno, embarazada de quién, sí, de mi churri. Yo estaba embarazada de mi churri, pero que no recuerdo del hijo del que estaba embarazada. ¡Ay, qué tontería! El caso es que mi hijo pequeño tiene 12 años, así que imaginad los años que tienen estas batitas. Y ahora que os he presentado opciones para todas, os voy a decir de todas ellas cuál me he quedado yo, que no es ninguna de esas, es esta de aquí. Para mí, esta es mi batita básica del verano. Este diseño es con el que de pronto puede ir arregladita, con unas sandalias de tacón, como que de pronto me pongo unas cuñas de esparto o me pongo una sandalia plana. Os lo enseño por si os sirve la idea y os cuento que llevo dos años con él y no me lo quito, ¿eh? Si yo me voy de viaje, este vestido va en la maleta. El objetivo de esta prenda no es tener una ropita cómoda para estar en casa, no, que también puedes tenerla. Tu básico del verano sería esa que te puedes poner en casa, pero que también te sirve para estar medianamente arreglada en el caso de que tuvieses que salir. Bien, los tres últimos puestos son los que he dejado como siempre para los complementos, para zapatos y bolsos. Y os tengo que decir que podría haber hecho un vídeo de básicos solamente con zapatos. Me ha costado una barbaridad quedarme solo con dos. Bueno, es que ha sido un suplicio porque ya no solamente pensaba en mí, también pensaba en vosotras, en lo que os pudiera servir. En fin, lo importante, como siempre digo, es la idea. Y para que haya un poco para todos los gustos, he elegido un zapatito más alto y otros planos o semiplanos. Respecto a la sandalia con tacón un poquito más alto, he tenido pocas dudas. La verdad, estaba entre esta, la sandalia de vinilo y la sandalia camel, bisón o nude de la tira clásica y la pulserita. Me he decantado por estas porque son las que tenía. Pero si este no es tu estilo, este material no es muy de tu agrado, eliges las otras y te van a hacer exactamente el mismo apaño. Incluso más apaño que estas porque no nos engañemos, amigas. Este material tiene un tope de nivel y de ahí ya no podemos subir. Son de Zara del año pasado, este año han vuelto a sacar las mismas al mismo precio, pero podéis encontrarlas un poquito más bajitas en Estradivarius. Y estoy segura que en muchísimas tiendas más donde miréis. En las planas o semiplanas es donde realmente tenía el dilema. Las que más me pongo o las que más he usado son estas. Unas sandalias doradas con 3-4 centímetros de tacón de H&M de hace 3 años. Están ya bastante viejecitas, las tengo que renovar. Hay mucha gente que no le gusta el dorado y prefiere el plateado. Sería una opción estupenda. Y las beige, camel o nude, que son las que os he dicho que os pusierais en altas, pero como yo no me las he puesto en altas, las presento en bajitas. Y al final estas son las que he elegido. No hay razón de peso para hacerlas, simplemente que son las más nuevas y son las que tengo más ganas de ponerme. Nada más. Estas son de Chincharra Viña Shop, pero ya veis, amigas, que es un diseño que podéis encontrar en cualquier otro sitio. Es un clásico que nunca va a dejar de llevarse. En décimo y último lugar vamos a añadir un bolso. Aquí estaremos todos de acuerdo que si tenemos que hablar de un bolso básico del verano es el capazo de fibra natural, de yute, de mimbre, de esparto. Hay miles de nombres por el que se le conoce. Podéis tener solo uno o podéis tener 20 de diferentes maneras. Eso va a depender de vuestro bolsillo y del espacio que tengáis para guardar las cosas. Eso sí, si queremos hacer un armario con básicos o elegir artículos básicos, lo ideal es que tenga este tono natural que nos va a ir con toro y que además nunca va a pasar de moda. Todos los años en las firmas en las que se lo vamos a comprar renuevan este diseño para actualizarlo un poco a lo que se está llevando esa temporada. Y no creáis que se hacen eco de esta tendencia tan solo las firmas low cost. De hecho, son las grandes firmas las que marcan la tendencia de este bolso. Lo hemos visto ya con el capazo de Loewe que se viralizó de una manera increíble. Lo hemos visto también con ese bolsito desflecado de Jack Emousse. Y este año parece que Loewe vuelve a intentar marcar tendencia con una versión de su capazo pero mucho más blandito, con una fibra trenzada mucho más flojita. Y a medida que vaya avanzando la temporada, veremos si hay muchas tiendas que se vayan haciendo eco de esta propuesta. En fin, amigas, mucha información que asimilar. Id a vuestros armarios, mirad qué básicos tenéis, mirad los que os faltan. Y antes de ir corriendo a comprarlos, pensad si vosotras les sacaríais partido y si se adecúan a vuestro estilo o tipo de cuerpo. Si quieres conocer el listado de los 10 básicos de otra estación diferente a esta, toca la foto que te dejo aquí al lado. Y sin más, me despido de todas vosotras, dándoos las gracias y hasta el próximo jueves, amigas. ¡Gracias!